Al ser las 6 de la tarde del próximo martes 28 de abril, comenzará la última sesión del Consejo Municipal Actual del periodo 2016-2020. Consejo que estuvo formado por cinco partidos diferentes, entre nostalgia, satisfacción y recordando algunos proyectos que impulsaron, algunos de los actuales regidores resumieron estos cuatro años. Hablar de este periodo, pues tenemos que decir que se pasó bastante rápido, pero no porque se haya pasado rápido, no tengo que decir que no se hizo nada, se hizo mucho a través de las diferentes comisiones que estuvimos participando, la Comisión de Obras, Comisión de Hacienda y también desde la Junta Vial, apoyando todas las iniciativas y los portafolios de proyectos que vienen a beneficiar a nuestro cantón. Fue un trabajo largo lo que hicimos durante estos cuatro años. Empezamos en el 2016 con un trabajo muy importante, mancomunado con la fracción Unidad Social Cristiana, por medio de un convenio que establecimos antes de llegar a nuestro mandato como regidores municipales, para hacer un trabajo unido en beneficio del Cantón de Pérez de León, y donde presentamos varios proyectos, muchísimos proyectos que ustedes ya los conocieron en un documento que hicimos circular en ese entonces. Ahí, entre esos proyectos, está el empréstito de los cuatro mil millones de colones para asfaltado de caminos en el Cantón de Pérez de León y mejora de puentes, asfaltados de diferentes caminos y puentes en el Cantón de Pérez de León, ayudas para los consejos de distrito a través de las asociaciones de desarrollo. Primero que todo, doy gracias a Dios por permitirme formar parte de este Consejo Municipal y servir a mi Cantón. Doy gracias a todos mis compañeros regidores, síndicos de todas las fracciones, por haber formado un equipo de trabajo, que desde el primer día que llegamos a la Municipalidad, a la Regidoría, al Consejo, llegamos a trabajar por este Cantón. Y sí, esta es la última sesión, se llena aún un poco de nostalgia, pero también se siente satisfecho, porque yo estoy seguro que tanto mi persona como los compañeros regidores, propietarios, suplentes, síndicos, propietarios y suplentes, dimos lo mejor de cada uno de nosotros. Me queda de este proceso mucha experiencia en la parte municipal, tanto en las comisiones de jurídicos, hacienda, mercado y agricultura, y directamente en el Consejo Municipal, donde se tomaban acuerdos para que este Cantón siempre saliera adelante. Con la Administración y la Alcaldía, siempre tuvimos una muy buena comunicación, tratando de aportar siempre cosas que ayudaran a mejorar algunos proyectos, y también a discutir aquellas cosas que no estábamos de acuerdo en algunas circunstancias de lo que se ve. Tres de los actuales regidores fueron reelectos, por lo que continuarán en este nuevo periodo. Los nuevos regidores, propietarios y suplentes comenzarán labores el 1 de mayo, en una sesión solemne programada para las 12 de mediodía. El nuevo consejo estará formado por el Partido Unidad Social Cristiana, con Gerardo Godínez, Carmen Moya, Hans Cruz, María del Carmen Mora y Runy Monge. El Partido de Liberación Nacional tendrá 12 representantes, Rafael Zúñiga y Mayra Calderón. El Partido Nueva República a José Luis Orozco y el Partido Frente Amplio a Oldín Quirós. Estas personas fueron electas para ocupar sus cargos por cuatro años, que se extiende desde este 1 de mayo de 2020 al 30 de abril de 2024.